Granada Granada tierra soñada por mi Mi canta se vuelve gitano cuando es para ti Mi canta hecho de fantasía Mi canta flor de melancolía que yo te vengo a dar Granada granada tierra ensangrentada el tardes de toro mujer que conserva el embrujo de los ojos moros de sueño rebelde de rosas preciosas no tengo otra cosa que pude darte que un gramo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la vergen morena granada granada tu tierra está llena mil lindas mujeres sangre de sol de rosas de suave fragancia que le dieran marco marco a la vergen morina granada granada tu tierra está llena mil lindas mujeres de sangre y de sol y de sol Gracias.